¿Qué es la verificación empírica? A la realidad. ¿Sí se entiende? O sea, el único criterio de verificación empírica no es el de la ciencia empírica de la vida. Es más, ese criterio de verificación empírica parece que es una falacia. Parece, estoy diciendo. Esto implica una discusión con Hume-Hopper que en el futuro la vamos a hacer. O sea, ¿en qué medida ese tipo de verificación implica eso no es falso? O sea, ¿en qué medida ayuda o no permite conocer la salida? Entonces, este tipo de disquisición o tematización relativa al plano esencial, ¿no es cierto?, tiene que ver en primera instancia con el manejo de categorías con las cuales es posible acceder a este tipo de nivel y o de plano, ¿no? Que tiene que ver en sentido, cito, con el horizonte valórico, sensible, sentiente, sufrible, etcétera, etcétera, del, ¿cómo se llama?, del ser humano. Que a su vez tiene que ver con el horizonte de las creencias que están contenidas en el momento, en todos los momentos de la producción, la intencionalidad, ¿no? Que en primera instancia no los, ¿cómo se llama?, no los vemos, ¿no? O sea, no tenemos, digamos, un acceso directo a ellos, pero digamos, a partir de lo cual se puede o no entender una tematización con sentido, en esta perspectiva que está diciendo Marx. Entonces, en su libro que significa pensar, en parte del 29, porque explica muy bien esta parte, pero ahí podríamos profundizar un poco más en lo que nos quedamos en la sesión pasada, sobre la totalidad negativa, o la autonomía negativa desde la totalidad que se descapitaba, pero Marx dice, Marx no es un pensador, él queda apresado en la totalidad, ni tampoco es expresión de un paradigma productivista, ahí está toda la práctica que está contigo. Sí, 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 sí. Bueno, en este caso sería, inclusive, el más allá de la, de este sentido o intencionalidad como posibilidad transmoderna, porque, en el sentido en el cual lo dice Ginkielamer, ¿no?, el problema en última instancia no es anunciar o proponer otra forma económica y o política de vida, ¿no?, en última instancia ese no es el problema. En última instancia, hoy, el problema es el siguiente, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad, de modo de que sea posible seguir hablando de eso? Ese es el problema, ¿no?, esa sería la reflexión transontológica, ¿no?, para que sea posible imaginar, concebir, luchar por otras formas de vida, bueno, ¿cuáles son las condiciones? Ese sería, en última instancia, el problema, y esto tiene que ver, digamos, con, en última instancia, la tematización relativa al sentido de la vida, o sea, esto en sí mismo, esto no tiene sentido, pero aquí hay un sentido contenido, ¿no es cierto?, pero ahora, digamos, ¿cómo hacemos explícito eso? Ese es el tipo de tematización contenida ahí. Entonces, volvemos al libro de Mar, ¿se había quedado en la 20, 21? Sí. De las dos intervenciones que se han dado, usted habló de una forma de tematización con sentido para poder llegar a saber que estamos llegando a la esencia, ¿no?, a lo presupuesto que está siempre, de lo que no se ve y que no se puede analizar, pero como mencionaba, también citó su exposición de pasar de lo fenoménico a lo monológico, ¿cómo sería esa vuelta al pasado? Quiero tratar de ubicarla como la colocación que le dio a Marx, en el sentido que se aborda el pasado en los antiguos de la izquierda. Ese sería, digamos, al menos el método, la propuesta, ¿cómo sería esa vuelta? Bueno, aquí es el problema de cómo producimos otro modelo ideal, o si no, otro marco categorial a partir del cual podamos reorientar el sentido de la vida, la actividad, la práctica política, la teórica, etcétera, etcétera. Ese es el problema, ¿no? Entonces, en primera instancia, la discusión aparece en el siguiente modo. ¿De dónde tomamos el criterio? El criterio. ¿No? ¿Se diría la palabra criterio? Sería, ¿de dónde tomamos el modelo? ¿De dónde tomamos la imagen? Eso quiere decir, ¿no? En la modernidad, eso hay que inventárselo, ¿no? Hay que creárselo. A ver, imaginemos, ¿no? Ahí aparece a priori la negación del pasado, ¿no? Porque eso no ve que es premoderno, precapitalista, pre-racional, pre-todo, entonces ya no tiene sentido, entonces imaginemos. Y ahí cae Bloch, desgraciadamente. En el caso de Marx, ¿no? Y es la pertinencia de la discusión relativa al romanticismo, ¿no? Y esto tiene que ver con nosotros en sentido estricto, ¿no? ¿De dónde tomamos el criterio? El criterio tomamos de lo propio, pero no de lo propio producto de la colonización, que sería en 1492 en adelante, ¿no? Sino del modo, de la forma de vida que habían producido nuestros pueblos antes de la colonización y que muchos de esos elementos todavía perviven hasta el día de hoy. De ahí tomamos el criterio. Ahora, ¿cuándo decimos que de ahí tomamos el criterio? No, o sea, no es una vuelta física al pasado. Es una vuelta, es un giro existencial, ¿no? O sea, ustedes saben, ¿no? En la imagen que tiene la modernidad de el futuro y del pasado, de lo bueno y de lo malo. El futuro está adelante, el pasado está atrás, ¿no? En esa imagen, cuando decimos que el futuro está adelante, estamos mirando al futuro que anuncia la modernidad y a nuestro pasado le estamos dando la espalda, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir tomar al pasado como criterio? Hacer el giro este, ¿no? O sea, volver a mirar a lo que siempre le hemos dado la espalda, ¿no? Desde 1492 en adelante. Ahora, ¿por qué le hemos dado la espalda durante 500 años a lo propio? ¿Por qué? La modernidad, ¿no? Para poder desarrollarse, ha subdesarrollado todo eso, ¿no? O sea, digamos, para poder cualificarse la modernidad ha descualificado todo eso y hemos creído en eso. Por eso nosotros mismos le damos la espalda a los niños, ¿no? Y eso no se quedó, sino que pervive todavía, de modos encubiertos, ojo. Por eso no vamos a ver un tipo de esencia, ojo, vamos a ver dos tipos de esencia. Que la cosa va a complicar más todavía. Porque una cosa es lo que está encubierto por lo fenoménico y otra cosa es lo que está encubierto por lo fenoménico. Poco a poco vamos a ir, o sea, no se preocupen en ser todavía. Poco a poco vamos a ir, porque no hay un solo tipo de ocultamiento, hay varios tipos de ocultamiento. Así como no hay un tipo de pasado, hay varios tipos de pasado. Si digamos que inmediatamente nosotros hablamos del pasado desde principios del siglo XIX hasta ahora, desde que se fundaron nuestras repúblicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos, el México de Zapata, ¿no? El pasado, es un tipo de pasado, ¿no? El de la Fundación de México es otro tipo de pasado, o sea, como se publica, pero anteriormente eso es otro tipo de pasado. Hay distintos tipos de pasado. O sea, ¿cómo accedemos a eso? O sea, no hay un tipo, hay varios tipos de pasado, ¿no? Entonces, hay negaciones y negaciones, hay encubrimientos y desencubrimientos, ¿no? Entonces, ahora, por eso es una creación de conceptos y categorías con las cuales se va a ser inteligible este volver a mirar o a percibir o a tomar al pasado como criterio de evaluación, no solamente de este presente, sino también del futuro que anuncia este presente. Cuando dice Walter Benjamin, tenemos que darle un golpe de timón al presente que anuncia la modernidad, él se percata de que el futuro que anuncia la modernidad, perdón, el futuro que anuncia la modernidad es destrucción de la humanidad. Entonces, hay que darle un golpe de timón porque hay que tener otro tipo de sentido. Él tiene, ¿no es cierto?, una percepción de que no existe un solo tipo de futuro. Hay varios tipos de futuro. La modernidad quiere imponer su propio tipo de futuro. Entonces, en última instancia, ¿eso tiene que ver con qué? Si creemos o no en eso. ¿No? Ahora, esto es un problema religioso. ¿Cómo se llama? La discusión relativa a la modernidad sirve, ha servido también, esto sería, digamos, el romanticismo de derecha, ¿no? Para clasificar a todo el horizonte de creencias y o valórico dentro del ámbito romántico y no científico y o racional, ¿no? Es un criterio de demarcación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya hemos mostrado, pasó siempre nuestro librito, ¿no es cierto? Hasta Michel Camdesi se llama el ex presidente del Fondo Monetario Internacional durante la década del 90 cuando se impuso con Estados Unidos y Inglaterra el modelo neoliberal en Europa, ¿no? Con el evangelio en la mano, Michel Camdesi, diciendo, el mercado funciona bien cuando nosotros creemos que funciona bien. Cuando tenemos fe en el mercado, el mercado funciona bien, ¿no? O sea, hasta ellos saben eso, ¿no? Y nosotros somos más papistas que el Papa, ¿no? Que los burgueses crean en el mercado, nosotros no, no creemos. O sea, yo puedo decir científico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, en última instancia es un giro existencial, pero para que tenga sentido este giro existencial necesitamos de conceptos y categorías. Es el problema con el cual Marx, ¿no es cierto?, quiere hacer ciencia. No basta con una contraargumentación romántica, ¿no? O sea, cuando en marzo, abril de 1858 se le cae la pluma después de escribir los Grundris, es porque él se da cuenta de que la argumentación todavía no se sostiene. O sea, no basta con buenas intenciones y o buenos deseos. Eso hay que justificarlo empíricamente en juicios de hecho. En ese sentido tiene razón Hume, ¿no? Hay que mostrar de tal modo, ¿no?, que el argumento por sí mismo se puede sostener y que quien está en contra del argumento aparezca en sí mismo como un tonto. O sea, en eso significa, en última instancia, justificar, argumentar y fundamentar una posición. La modernidad eso ha hecho de tal modo que cualquiera que está en contra de la modernidad ahora aparece como un tonto, como un romántico, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Ahora se trata de hacer lo contrario porque ya tenemos prácticamente las consecuencias hacia las cuales el capitalismo y la modernidad están conduciendo a la humanidad en entera. O sea, tenemos criterios como para poder evaluar eso. ¿Sí se entiende? Entonces, no basta con una argumentación benintensada. Por eso dice este Schenkelamer, ¿no? Yo estoy cansado del sermón de los domingos. En el sentido de que hay que ser bonito, que la solución a nuestros problemas es que nos amemos los unos a los otros, ¿no? Con eso se logra poco, por decir, ¿no? O sea, esto quiere decir estoy cansado de los argumentos, digo, del sermón del domingo, ¿no? Entonces, hasta Negri cae en eso, ¿no? En última instancia. El problema se trata de argumentar del modo más consistente todo esto. Por eso necesitamos, ¿cómo se llama?, conceptos y categorías. Y por eso hacemos filosofía. ¿Sí se entiende? Para justificar argumentativamente de tal modo que esta posición, como una argumentación racional, muestre la irracionalidad contenida en la posición capitalista, europeo, moderno, occidental. ¿Sí se entiende? Por eso hacemos filosofía. De lo contrario, bastaría con tener buenos sentimientos. ¿No? ¿La página 20, 21 o 20? Sí, pero ¿en qué página 21? En la 20, es decir. Bueno, ya habíamos explicado esto, ¿no? El segundo párrafo que dice este salir del mundo de las mercancías, nivel superficial de los fenómenos, la apariencia hegeliana. Ustedes van a ver aquí, utiliza muchísimo el tipo de conceptos y categorías, utiliza mucho. Para pasar al mundo esencial de la producción. Ahora, ¿no? Haciendo la pregunta de la situación que hacía, a la del todo, podríamos decir, que en el ámbito del fenómeno también es el ámbito de la producción, pero también se da. Aquí es la producción y es la producción de la ganancia literal, ¿no? Aquí es la producción y es la producción de una forma de vida. O sea, la producción y es la producción de una ganancia, ¿no? Produce, ¿no? La producción y es la producción de una forma de vida. Es la forma de vida moderna, ¿no? Entonces, ahora lo que me trata es de cuestionar esta forma de producción, ¿no? Y de la revolución de una ganancia para promover no solamente lo que está contenido en el sentido de negado, sino para hacer, por el movimiento fenomenológico, hacer aparecer que de lo que en última instancia se trata es de la producción y es la producción de la vida del ser humano y de la naturaleza en general. Es, digamos, eso sería en última instancia. Por eso hacemos el pasaje de lo fenoménico a lo fenomenológico. Bueno, y por eso es que el problema en el segundo pásagrafo dice Düsseldorf, realizaremos entonces una lectura ontológica, ¿ve? Entonces, nuestra lectura no es una lectura económica o política, es una lectura ontológica, ¿sí se entiende? Para describir el capital, pero más que ontológica, metafísica. O sea, el capital produce su propia ontología, ¿no es cierto? Metafísica ya sabemos, es desde la exterioridad, ¿no? Para comprender desde la exterioridad del trabajo vivo, eso sería lo contenido y negado siempre, por eso es que el marxismo no habría tematizado en los términos de la exterioridad del trabajo vivo, por eso es que nunca le aparecía. O sea, ni a los lectores del mega, es un poco lo que dice Düsseldorf, ¿no? Los editores del mega, ¿no? Principios de la década del 90, ¿no? A los 23 volúmenes de la segunda sección de las obras completas de Marx y Engels, dedicadas al capital, ya tienen los borradores, todavía no está publicado, pero ya tienen los borradores, ¿no? Entonces, pregunta a Marx y les dice, ¿han discutido ustedes el tema del trabajo vivo? ¿Cuál? O sea, y ellos están editando los textos de Marx, o sea, se les pasó completamente desapercibido, ¿por qué? No tienen categorías, ¿sí se entiende? Y aquí es donde está más ampliamente tematizado, trabajo vivo, ¿no? Entonces, gracias a qué nos damos cuenta de que es una tematización fundamental, la exterioridad del trabajo vivo, ¿no? Ahora, ¿por qué es exterioridad del trabajo vivo? Porque nunca puede ser del todo subsumida, ¿no? Siempre aparece como exterioridad negativa, o sea, el trabajador, antes de ser trabajador, es ser humano, ¿no? Entonces, para ser subsumido, tiene que dejar su humanidad, esté colgada en un perchero y aparecer como un trabajador, un mero trabajador, ¿no? Que aparece solamente como tiempo cuantitativo de fuerza del trabajo, ¿listo? ¿No? Para comprender desde la exterioridad del trabajo vivo a la misma esencia del capital como valor, como plusvalor. Entonces, ahora vamos a ver en qué medida, bueno, podemos tematizar la problemática relativa al plusvalor, no en términos de tiempo cuantitativo robado al trabajador, sino en términos de tiempo cualitativo. Esto es, es un poco lo que decía, ¿no? Lo que se le roba al trabajador no es una cantidad de tiempo solamente, digamos cuatro horas, cinco horas, seis horas, no, sino que es la vida como vida, ¿no? En ese sentido, esto es lo que decía, ¿no? Fíjense, en el capital, hagan de cuenta los tres volúmenes del capital, ¿no? Lo que está presupuesto no es el tiempo de vida que Marx gastó y consumió para elaborar el capital. Lo que está contenido es la vida y la muerte de su mujer y de sus hijos. Hay que leer la vida de Marx para, al final, todo el mundo termina en términos. Y cuando uno conoce esta tematización, se da cuenta de que la muerte de su esposa, su mujer se muere de tristeza, no solamente de enfermedad, bueno, es el producto, es el fenómeno por decir, que su hija, la mayor, igual, tiene enfermedades similares. ¿Por qué? Por todo el tipo de sufrimiento que han atravesado a lo largo de la miseria que tuvo que enfrentar Marx, especialmente entre 1857 y 1867. Es el tiempo que se lleva esos diez años entre los grundis y el capital. Es una vida miserable que se van a tener que chupar la mujer y sus hijos, y sus hijas, ¿no? Porque murió Edgar, el hijo más querido de Marx, ¿no es cierto? Y se ha muerto, al final, hasta la última, terminó su hicieron, no sé, o sea, hay que entender, o sea, lo que está contenido, ese es el precio. Y desde la perspectiva de este tipo de tematización, ni se ve, mucho menos se entiende. Pero cuando empezamos, más allá de este tipo de tematización, entonces, de sí podemos entender que está contenido, está contenido. Por eso, es un poco lo que digo, ¿no? Cuando una mercancía no nos gusta o no nos sirve, no es nomás tirarla. ¿Qué es aquello que estoy tirando cuando estoy tirando esto? ¿Sí se entiende? ¿Qué es aquello que estoy despreciando cuando estoy despreciando la mercancía? O sea, el capitalista necesita que nosotros no tengamos ese tipo de conciencia, porque si utilizamos ese tipo de conciencia, se cae el capitalismo, no consumimos mercancía capitalista, porque es éticamente perversa. ¿Sí se entiende? O sea, necesitamos que se, necesita que seamos ignorantes de todo eso. Entonces, cuando uno conoce la vida de Marx, y de su familia, ¿no? Entonces, de 100, uno se da cuenta que es aquello que está contenido en eso que estamos leyendo. Y entonces decir, no, pues es que es fácil sentarse detrás de un escritor y lees el librito, si puedes escribir, es fácil, a lo largo del teórico, no saben lo que están diciendo. ¿Sí se entiende? A ver, que siéntense, escribir un tomito, ¿no? A ver, un, escribame un hito, digamos, ¿no? Van ahí, enfrente de la computadora, está blanco. No saben qué escribir, acaso es que, por revelación, y escribo el capital, no, no es así. ¿Sí se entiende? Vida, es toda su vida, ¿no? Y este tipo de valores, de la autenticidad, la honestidad, todo eso, de ese tipo de valores, Marx está... Marx ha llenado su vida y la lleva hasta sus últimas consecuencias. Düssel decía, ¿no? Después de la publicación de la contribución a la crítica de la economía política de 1859, se enfrasca en una discusión con un tal señor Vox, y como un año y más, se pone a investigar relaciones políticas internacionales, diplomáticas, etcétera, 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 para escribir contra este señor Vox. Düssel dice, no, ha perdido tiempo, en parte ha perdido tiempo, porque ha descuidado todo ese tipo de investigación. Pero, ¿por qué no es una pérdida de tiempo? Porque existencialmente el honor de Marx, para Marx, es fundamental, porque él necesita tener una moral intachable entre los trabajadores. Está cuidando mucho su prestigio. ¿Por qué? Porque él se debe, porque esa es su vida, ¿no? De que los trabajadores, los líderes del movimiento internacional de Europa y hasta de Estados Unidos, vayan a visitarlo a Inglaterra, a decirle, profesor, pasa esto y la cosa, a discutir con él, ¿no? Y de eso se nutre él. ¿Sí se entiende? O sea, él cree en ese tipo de valores, es lo que está contenido, ¿no? Y él está, pero, así como al principio dice que de la economía es esta mierda, así dice, del periodismo igualito, dice, mierda, dice, ¿por qué? Tiene que escribir artículos periodísticos para poder vivir, porque no se muere de hambre. ¿No? Entonces, este, dice, se queja a Engels, ¿no? Y le dice, uno como periodista no es libre, porque uno tiene que escribir respecto de lo que le piden, ¿no? En parte para agradarle al periódico y en parte para que a uno le paguen, porque si no, a uno no le pagan, dice. La investigación científica no es así. En la investigación científica uno está libre para decir realmente lo que está investigando. En la investigación científica no, pero hasta 1861 se dedica a eso, ¿no? Porque el New York Tribune está funcionando. En 1861 hasta el 65, la guerra civil en Estados Unidos quiebra el periódico, ni eso tiene. ¿Sí se entiende? Pero todo eso también le sirvió para investigar un montón de cosas que están contenidas en el problema. Fíjense, el problema del tomo 3, todo el mundo dice, es el mercado mundial, es el problema de la modernidad. El problema de, el mercado mundial es el fenómeno, lo que se ha escondido es el fenómeno de la modernidad. Es el último legítimo que ha hecho la razón, tiene sentido de la diferencia capitalista. Entonces, toda esta investigación le permite a él tener este tipo de cosmovisión. ¿Sí se entiende, compañeros? Es lo que está contenido. Y a partir de lo que está contenido, ¿cómo podemos tener esta otra visión de la realidad? Entonces, el problema, digamos, para el capitalista sería el capital como valor. Para el marxista sería el capital como acumulación de plusvalor. Es posible que nosotros vayamos más allá de la acumulación del plusvalor. Y hablemos de un momento originario de la constitución del plusvalor. Estoy empezando a tomar una que otra nota para eso, ¿no? O sea, para ir con Marx, más allá de Marx, ¿no? Ahora pasamos al parágrafo 2, en la página 20. Por otra parte, este corto trabajo, esta introducción a los grumbes de Marx, este comentario, o sea, el nuestro también es un comentario, siempre hay que saber eso, ¿no? Es un comentario, ¿no? Y, pero no es cualquier comentario, tiene una intencionalidad. Y esta intencionalidad es, aquí un poquito, esto lo dice más adelante, ¿no? Trata de ser lo más objetivamente verdadera posible, ¿no? ¿No? O sea, no es un comentario más en ese sentido, ¿no? Intenta permitir leer con aprovechamiento los grumbes, pero de ninguna manera aosa en leerlos. La única forma de entender esto es, compañeros, tienen que leer también los grumbes. Y al principio lo van a entender, hasta le va a dar flojera, pero después de eso, no, hombre, no, se van a volver machetes afilados y no va a haber quien los pare. ¿No? Es decir, es necesaria una lectura simultánea y detallada de la obra de Marx. Entonces, aparte de el libro de Düssel, ¿cómo se llama? Tenemos esta clase, ¿no? Con la cual vamos a ir acompañando. Página 21. Esta obra permite una lectura pausada, ¿no? Si digamos, está respetando la forma de la tematización, de la jerarquización de los temas, de la disquisición de los problemas que aparecen, etcétera, etcétera. Página por página, línea por línea, es lo que se hace en seminario. Por eso voy a tal página, en tal línea, ¿no es cierto? Entonces, siempre digo, ¿no? Para que se ve que hay una correspondencia entre lo que uno está diciendo y lo que está leyendo. Y a veces uno se equivoca, a veces uno lee mal. Entonces, el seminario sirve para corregir eso. ¿Sí se entiende? ¿No? Y para que los alumnos vean cómo estamos leyendo. Entonces, ahí ustedes aprenden cómo es que se debe leer a un gran clásico como Marx. ¿Sí se entiende? Esa es una práctica en ese sentido. ¿Cómo se hace con los grandes pensadores de la historia de la humanidad? Entonces, papá, nosotros, Marx es un clásico. Así como los Platón, ¿no es cierto? O Aristóteles, o Kant, ya es un clásico, ¿no? Y el mega, este espíritu lo ha elevado al ámbito objetivo. Porque, como se llama, la edición crítica de las obras de Marx y de Engels son comparables a la edición crítica que hay de la obra de los grandes clásicos, ¿no? Por ejemplo, la fundación Bernard Metzger, ¿no? Cómo publicaba los clásicos, este, el original griego, cómo se ve traducido al latín y en las lenguas romanzas, ya sea inglés, francés y o alemán, ¿no? Para que se vea todo. Entonces, bueno, la primera reconstrucción ahora es el original, en este caso en alemán, todos los gozadores, ¿no? Es decir, para que no falte nada, ¿no es cierto? Y estar, todo lo que hay, bueno, ahí está, y estar de modo crítico. De dónde se toma, de dónde no se toma, este, qué hace más, qué no hace más, qué corrige, qué no corrige, qué bosa, qué no bosa, qué no bosa, en qué él mismo dice que se ha equivocado, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso. Poquito más abajo, ya es tiempo de ir al texto mismo, en el sentido de que ya basta de interpretaciones. O sea, interpretaciones aquí son los manuales. Basta ya de manuales, hay que ir a Marx mismo, a ver qué es lo que él dice. Esta es la cocina que guirá este libro, una introducción a Marx mismo, ¿no? O sea, hasta antes de este texto no existe eso. Todos son a través de interpretaciones, interpretaciones, hasta con los de la escuela de Frankfurt. Hay muchos prejuicios metidos de por medio. Digamos, esto empieza con Kauski, fíjense. Lejano, ni qué se diga. Lenin, ora. Lucas. Entonces, cuando yo estaba trabajando el Marx de Hinkielmer, yo paralelamente iba releyendo, y decía, mira, a ver, ¿no? Que las barbaridades que están diciendo, que ya no tienen nada que ver. Pero todo con un espíritu, cuasi religioso, ¿no? O sea, que Marx está prácticamente toda la teoría de la Revolución. Estuviese ahí todo. Entonces, por eso dice Hinkielmer, ¿no? Bueno, leyeron a Marx, o sea, en este caso al Capital o al Manifiesto, etcétera, como si fuese la Biblia. O sea, como ya ahí estuviese en la Biblia, ¿no? Pero no se daban cuenta que estaban leyendo con marcos categoriales que tenían poco o nada que ver con la obra de Marx. Entonces, por eso ahora desde Marx mismo vamos a ver cómo se deduce eso, ¿no? Segundo pásagrafo, ir a Marx mismo, sin pretensión de revisionismo. Sin pretensión de revisionismo, acá quiere decir lo siguiente. No se trata de ser marxista, compañeros. Es un poco lo que yo digo. Yo no soy marxista. Es posible que no lo sea. Es posible que al final me declare marxista. El problema no es ser marxista. El problema es cómo transformamos la realidad. En este sentido, ¿no? Hago una comparación con lo que decía Hinkielmer. El problema no es creer en Marx. El problema es creer en lo que Marx creía. Ese es el problema. ¿En qué creía Marx? En un mundo de la vida en el cual el ser humano no sea humillado, explotado, negado, dejado, condenado, etcétera, etcétera. ¿No? En eso creía Marx, sí. Y esa fue la fuente de interpretación a partir de la cual él produjo lo que produjo. Ahora, en ese intento él puede cometer errores, sí, como cualquier otro ser humano. ¿No? Cuando yo creo en Marx o Marx, ahí lo convierto en Diosito Santo. Él no se equivocó en nada y hay que partir todo. Si él no lo dijo, no hay que hacer. ¿No? Si él lo dijo, hay que hacer. ¿No? Y ese no es el problema. ¿No es cierto? Por eso hablamos de con Marx, más allá de Marx. No todo está en Marx. Pero hay muchas cosas fundamentales en Marx a partir de las cuales podemos ir más allá de él. ¿Sí se entiende? ¿No? Simple atención desde visionismo. ¿No? Es un poco lo que, de modo caricaturesco, decía Althusser. ¿No? Hay cosas en las cuales Marx no es marxista. ¿No? Y hay cosas en las cuales Marx no es marxista. O sea, ¿cuál es el criterio para decir que Marx es marxista? Y que Marx no es marxista. ¿No? Es eso de Althusser, ¿no? Cuando es científico, positivista, empírico, analítico, ¿no? Pero cuando es filósofo, no, no, esto ya no es. Teólogo, peor todavía, ¿no? Esto ya no es marxista. O sea, Marx estaba, hasta decían, ¿cómo se llama marxistas? Los primeros marxistas rusos, ¿no? O sea, los primeros que se decían a sí mismos marxistas, ¿no? Dice ver a Zazul, ¿no? Y le dice a Marx, hay quienes, es un hombre, y utilizando el capital, dicen cosas que usted no, no dice en el capital. ¿No? Entonces, nosotros les preguntamos, ¿por qué dicen? ¿No? Si en el capital no está. Entonces le dicen, ¿no? Si Marx no lo dijo, debiera haberlo dicho. ¿No? Entonces, ahí surge el espíritu de visionista, por decir, ¿no? Entonces, para querer decir lo nuestro, vamos a torcer Marx, por decir, para que aparezca como marxista. No, o sea, no hay ninguna pretensión en ese sentido, ¿no? O sea, yo estoy diciendo la perspectiva de este servidor, ¿no? En ese sentido, digamos, yo parto de Marx, pero no me quedo en Marx. Parto de Dusser, pero no me quedo en Dusser. Parto de Hinkielab, no me quedo en Hinkielab. Y así sucesivamente. Porque mi problema es otro. ¿Cómo a partir de los pueblos originarios o la cosmovisión de los pueblos originarios podemos concebir otra forma de salida completamente distinta a la que ha concebido la modernidad? Eso no es. ¿Y en qué medida eso es factible o no? Suponer tener una posición de lectura clara. Algunas decisiones hermenéuticas definidas. Ir a Marxismo mismo supone eso. ¿No? ¿Qué quiere decir tener una posición de lectura clara? Una posición de lectura clara quiere decir aquí. ¿Desde dónde estamos leyendo lo que estamos leyendo? Eso quiere decir. No en el sentido de que, a ver, me han dicho, nos han dicho de que los grundis están bien chidos, ¿no? Sabía que leerlos, compañeros, a ver qué piensan. No. ¿Sabía una intención allá clara? ¿No? Si en ese sentido tenemos una posición respecto a la lectura, digamos, con proyectos. O sea, hay un porqué. ¿No? Por un lado. Por otro lado, ¿desde dónde estamos leyendo? No estamos leyendo desde el concepto de clase social. Tampoco desde el concepto de lo popular, por decir. Sino aquí, digamos, desde el concepto de la comunidad, ¿no? Porque estamos en México, ¿no? Y México no es solo México, son muchos México. Ustedes saben del México profundo, ¿no es cierto? Están este tipo de leyes escondidas, no solamente en este presente, sino también en el pasado. Esta es nuestra realidad, ¿no es cierto? Este, lo que está pasando hoy, etcétera, etcétera. Hay, digamos, decisiones hermenéuticas, políticas y teóricas, ¿no? Eso está bien claro. Digamos, todo lo que hemos avanzado hasta ahora ha sido para aclarar eso. Seguiremos los cuadernos uno tras otro. Por eso que desde el principio uno dice explícitamente las cartas, ¿no? Que se le está jugando. En eso consiste una demostración explícita. Trata de no esconder nada, ni dejar nada por supuesto. Dice, estas son las cartas que estamos jugando aquí y ahora. Esto es lo que estamos trabajando. Son las hipótesis, estas las pretensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Seguiremos cuadernos uno tras otro. Un poco más abajo en su orden, bueno. Bueno, con idas y venidas, vueltas, repeticiones, vamos a ver a veces el lenguaje dubitativo en Marx. No sabe cómo nombrar lo que está descubriendo él. Seguiremos a pie juntillas la elaboración teórica de Marx en su mismo laboratorio. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. En 1857 se avecina una gran crisis. Empezó en los Estados Unidos, está llegando a la City, ¿no es cierto? Y Marx dice, producto de esta crisis, así como en etapas anteriores, va a haber una revolución política. Y hay que estar preparados para eso. Hay que estar preparados para eso, ¿qué quiere decir? Hay que tener las herramientas teóricas claras, de tal modo que el movimiento obrero se pueda orientar políticamente bien. Esa es la pretensión de Marx. Por eso está desesperado en exponer argumentativamente el resultado de sus investigaciones para que sirva para la política. Su problema no es la academia, ¿no? Para lograr un puestito en la UNAM ahora, ¿no? Siempre que me den la facultad. Bueno, ahora he presentado dos proyectos fundados en esto. Uno al posado de latinoamericanos y otro al posado de filosofía. Por lo tanto, la filosofía, una exposición del capital y el posado de latinoamericanos, una exposición de los brunes. Por ahí no se aceptan, por ahí no nos aceptan, pero con todas estas hipótesis, ¿no? La de filosofía está bien, así bien picuda. Entonces, si no se aceptan, no se aceptan. Ahí estoy diciendo, ¿por qué Marx está fuera de las facultades de filosofía? ¿Por qué debe volver a las facultades de filosofía? Ahí estoy comentando bien. ¿Y por qué parece necesaria una lectura filosófica del capital? ¿Veis? O sea, hay que volver al más filósofo. O sea, no es volver solamente a Marx, ¿no? Más abajo. Queremos encontrar un Marx real, histórico, ahí está, ¿veis? Titubeante. En la primera parte, la metodológica que escribe entre julio y septiembre de 1857. Algunos dicen agosto y septiembre de 1857, ¿no? Ahí escribe la famosa introducción, ¿no? Quiere ver, bueno, después de más de 15 años de investigación, quiere ver ahora cómo expone. No, no tiene la forma de exposición clara. Una es la forma de la investigación, otra es la forma de la investigación. Aquí es donde se plantea muy bien eso, ¿no? Entonces, es la forma de la exposición. Siempre había empezado por el dinero, por el valor. ¿Por qué al final el capital empieza por la mercancía? Tiene que ver con la reflexión, cómo se llama, metodológica al respecto, y ahí vamos a introducir a la traducción epistemólogos, ¿no? El pasaje del concepto a la categoría. Cómo después de eso se le aclara para más. Pero al principio no está nada claro. O sea, un montón de cosas que para nosotros ahora ahí están de contra, claras gracias a Dussel y Hinklamer. En 1857, 1859, para más, no están claros. No están claros, ¿no? Entonces, que llevamos ese tipo de ventajas. En ese sentido, podríamos ir más allá de él, ¿no? Titubeante, genial, inventor de categorías, ¿no? El problema no es definir algo. El problema es cómo esa definición puede servir como orientación para la política. Se le está pensando en la clase trabajadora. Se le está pensando, ¿quién es fresca la memoria de 1948? Acaban de fracasar. Igual como decía Semelman, ¿no? Es decir, la memoria de la experiencia democrática del socialismo en Chile de 70, 73, estaba fresca cuando llegó acá, ¿no? O sea, a partir del fracaso está pensando eso. Marx igual, a partir del fracaso de 1840 está pensando eso. ¿No? Por eso esas reflexiones, ¿no es cierto?, no solamente autocrítica, sino también crítica. ¿No? Cómo abrir otro tipo de beta y osenda. Entonces, por eso hay que nombrar de otro modo a lo nuevo que está apareciendo. Que siempre debió y supo corregirlas. ¿No? Pues en ese sentido es un laboratorio. Uno aprende aquí a saber en qué medida, no solamente Marx, sino también uno, cuando empieza a nombrar los problemas, mete la pata porque se inspira en tal o cual autor que no debió haberse inspirado, mete la pata. Después de eso, ¿cómo es que uno puede ir corrigiendo eso? Entonces, ¿no? Pero no solamente, digamos, nombrando, y ahí tiene que ver el problema de los índices que él hace, los proyectos, ¿no? Entonces dice, ahora la obra se va a dividir en tales tomos, en tales partes, se va a exponer de este modo. Son varios esquemas. Entonces, por ahí, digamos, para este milibrito, ¿qué significa pensar desde América Latina? O sea, si he hecho diez índices posibles, nada raro. A ustedes les va a pasar eso y hagan ese ejercicio. Yo quiero hablar de la crisis del capitalismo en México, por decir, bueno, para hablar de esto, ¿de qué tengo que hablar? O sea, hacen un esquema, un bosquejo, hacen un índice, ¿no? Pero les aparece otro problema, a ver, bueno, entonces, ¿cómo podría hablar? Y así, varios esquemas, hasta que al final, poco a poco, van construyendo, aclarando el problema de la exposición. ¿Sí se entiende? Entonces, eso vamos a aprender también con Marcos. Ese es el problema de los índices, de los borradores de índices, que él está trabajando desde, como se llama, los grundes. Siempre crítico con la economía política, capitalista, pero antes aún, crítico de sí mismo. Hay que ser en autocrítico. Nunca hay que esperar a que el colega del frente nos critique. Antes de que nos hagan la crítica, ya hay que estar autocriticándose. Es un buen ejercicio eso, ¿no? Y si a nosotros se nos pasó desapercibido y el colega nos dice, hay que chupárselo, hay que tomárselo en serio. O sea, cuando nos hagan críticas, no se moleste. Hay que tener el cuero suficiente como para poder... A veces la crítica que el enemigo nos hace es más buena que la crítica que nos hace el amigo. Hay que saber aprender de eso. Hay que saber tener cuero para poder soportar eso. ¿No? Yo lo he visto eso con dulce. Así como lo que... Un poco más así, ajo, cebolla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a ver, a ver, a ver. Me han dicho populista, hijo de su madre. Me ha inventado la madre. ¿No? Me han dicho populista. Y ahora, ¿no? Y producto de todo eso, 10 años se chupaba Marx. Y ahora está mucho más allá de quien le ha dicho populista. Quizá podamos, en el futuro, ya trabajaron los mundis, ya realizando otros trabajos como el presente que incluye a la contribución de 1859 y los manuscritos del 61-63, que son las teorías de la plusvalía, que constituyen el segundo momento con respecto al cual los mundis es la primera versión de conjunto, siendo el capital el tercer momento. ¿No? No conoce el tercer momento. El capital es el cuarto momento, es la cuarta redacción. No conoce los Hauptmanuscript. ¿Veis? Entonces, nosotros conocemos los Hauptmanuscript en los que estamos trabajando y por eso, bueno, en 1985, entonces, no sale. ¿No es cierto? Y hasta ahora no hay un solo comentario sistemático a los Hauptmanuscript en ninguna lengua, ni siquiera en alemán, ¿no? Entonces, ahí lo sabía todavía, ¿no? Entonces, a partir del 88, recién, ya conoce, ya conoce, entonces ya puede surgir la hipótesis de las cuatro redacciones del capital. ¿Sí se entiende, no? Página 22. Ahora sí, las cuestiones personales. Marx cruza el canal de la Mancha hacia Londres el 24 de agosto de 1849. Es un día viernes, ¿no? Este... Marx, después de la desrota en 1948, ¿no? El gobierno francés le hace imposible la vida y le dice, si quieres vivir en Francia, tienes que irte al noroeste de Francia. Es un pueblo ahí que está enfrente de lo que eran antes las... la región británica de Francia, que es una zona muy pantanosa. El único lugar donde puedes permanecer en Francia es ahí. Si quieres, vete ahí. Entonces, habla con los cuates y los cuates le digan, no te vayas ahí, porque esa zona es bien pantanosa. Y ahí todo el mundo se enferma en verano. ¿No? Porque hay mucho pantano, el tifus y la cosa, qué sé yo. Y además está lejísimo en la cosa, qué sé yo. ¿No? Entonces le dicen, te puedes ir a Alemania, ¿no? O a Bélgica. Pero en Alemania, él ya no puede retornar. En Bélgica, peor. Y lo están persiguiendo todo eso. Entonces, lo único que le queda es Inglaterra. Y él decide cruzar a Londres. Dice unos dos, tres años. Entonces, habla con su mujer. Su mujer, este, había cobrado una pequeña herencia. Todavía te habían, este, algún dinero. Y le dice, mira, yo me voy a adelantar. ¿No? Voy a ir, este, primero a conseguir dónde vivir. Todo eso, después de eso tú me sigues con las niñas. ¿No? Y le dice ella. Estaba con dos solamente. Con Jenny y con Eleonor. Entonces, este, va más. Llega ahí, como a Tepito, por ahí. O sea, un poquito más al centro, por ahí. Hay una zona de puros inmigrantes. ¿No es cierto? Ahí llega, este, consigue dos cuartitos. Y ahí, y posteriormente llega su esposa. ¿No es cierto? Llega su esposa y os lo. Os lo. Hagan de cuenta que su esposa siempre vivía en casas. O sea, nunca en departamento. ¿No? Siempre vivía en casa. En casa a casa. Con un jardín, con sirvientes, todo eso. Cuando llega a Londres, a esos dos cuartitos. No. O sea, Jenny von Westphalen. Ella es de la nobleza alemana. O sea, ni siquiera de la burguesía. ¿No? O sea, Marx es un... Entonces, este, llega eso y hay que, hay que verlos. O sea, como el impacto para la mujer. Prácticamente llega a una cocina. O sea, dos cuartos. O sea, no tienen cocina. Es el baño es compartido. La cocina igual. O sea, por decir, digamos, ¿no? La, la... La esposa que es de la nobleza, tiene que ir a la cocina compartida, donde están muchos inmigrantes, al baño público. Como eran esos baños, ¿no? Entonces, no eran los baños de ahora, ¿no? Entonces, hay que, hay que... O sea, no es que llegó a Francia, ¡uh, qué bien! ¿No? Digo, que llegó a Inglaterra, ¡uh, qué bien! Como decir, están en Estados Unidos, ¡uy, qué bien! O sea, dice que está en Nueva York, ¡uy, qué bien! Bueno, pues, ¿en qué lugar de Nueva York estará? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? ¿No es cierto? O sea, hay que saber eso. Para poder palpar. Entonces, le dice a su mujer, unos, unos dos añitos vamos a estar hasta que se calme la cosa, después de eso volvemos al continente, ¿no? Porque allá, ¿quién sabe qué? Todo eso. Marx no sabe que está yendo a vivir definitivamente, ahí va a estar desde 1847 hasta 1883, y ahí va a morir y ahí va a ser enterrado, ¿no? Sus hijas van a crecer, ahí se van a volver jovencitas, todo eso, van a amar la lengua de Shakespeare, se van a volver bien inglesas, no van a querer saber nada de la Alemania medieval, así le decían las hijas, ¿no? Ni la esposa quería saber ya de, este, ¿cómo se llama? de Alemania, porque desde 1847, perdón, 49, que llega a Inglaterra, hasta 1866, prácticamente vive en la literal miseria. Si no hubiese sido por su amigo Wilhelm Wolf, Wilhelm Wolf es a quien le dedica el capital, ¿no? Dicen los biógrafos de que Marx estaba pensando en dedicarle el capital a Inglaterra, porque Inglaterra lo estuvo manteniendo literalmente, así literalmente, hubo épocas en las cuales las hijas de Marx no iban a la escuela, porque la ropa que tenían las hijas para ir a la escuela estaban empeñadas, hasta los zapatos, ¿qué les parece? Y se queja Marx en las cartas, le dice, no, este, lo único que tenemos nosotros para comer el día de hoy son patatas, mañana, ¿quién sabe si habrá siquiera eso? Y Inglaterra, no, pues inmediatamente los cheques que le envía para que Marx pueda primero comer, después de eso pagar, ¿cómo se llama? Inglaterra, tiene hasta la torre, tocando la puerta, ¿no es cierto?, los, los, ¿cómo se llama?, porque le debe al del pan, le debe al de la carne, este, le debe al de la azúcar, le debe a todo el mundo, no sabe cómo ocultarse, Marx. Entonces, axilio, axilio, socoso, axoso, soquilio, como dicen aquí, ¿no? A Inglaterra, para que Inglaterra envíe dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en 1866 se muere su amigo Wilhelm Wolf, que había compartido con él las luchas, no solamente en Alemania, sino también en Francia, y había estado con Marx en el exilio, al principio en Inglaterra, se muere y le deja una herencia de cerca de 300 libras esterlinas, con lo cual, por primera vez, Marx puede rentar una casa de siete dormitorios. Eso era ya el lujo, ¿no? Pagaba 36 libras esterlinas al año de renta, ¿no? Este, la primera vez que Marx puede vivir de modo decente, gracias a esa, puede pagar deudas, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de eso, 1873, más o menos, 74 por ahí, Engels vende la parte de la fábrica que administraba todo eso, entonces le deja una renta anual a Marx. Son igual, como 300 libras al año, ¿no? Si les renta, yo te calculo, más o menos, serían como 35 mil dólares al año, más o menos. Digamos que, como que ya podía vivir tranquilamente todo eso, ¿no? Pero, este, antes de eso, ¿no? O sea, digamos, entre 1849 y 1866, una miseria tensiva, es el proceso de pauperización, ¿no? Y eso es lo que está contenido ahí detrás. Entonces, llega el 24 de agosto de 1849, es un viernes, ¿no? Casualidad de la vida, yo llegué a este país un 24 de agosto de 1988, ¿no? Cuando me enteré, yo me, ¡guau! Él llegó en barco y yo llegué en avión, ¿no? Y llegué, como era Sudaca, lo primero, a, como se llama, a los cuartits, estos que en migración lo meten a uno, y si uno se mocha con dólares sale, y si uno no se mocha no sale, ¿no? Así. Entonces, este, allí pasará, salvo, algunos cortos viajes que hace al continente, este, fundamentalmente por problemas territoriales, pero también por salud, ¿no? Los famosos balnearios, que era, digamos, para, ¿no? A tener una vida... Si yo supiera que voy a tener esa vida para escribir el Capital, algo comparable con el Capital, yo no le entro. Está, está durísimo, ¿no? Cuando Marx termina el manuscrito de la primera edición del tomo 1 del Capital, Marx no puede siquiera sentarse, tiene que estar parado de pie por las hemorroides que tiene. Y están sangrando. No puede estar sentado, tiene que estar... O sea, el manuscrito termina literalmente de pie. ¿Qué tal? Y de ahí, bueno, va a entregar el manuscrito, todo así, e inmediatamente los balnearios para poder curarse, y poder sentarse, y poder escribir, leer, trabajar, etcétera, etcétera. Todo tipo de enfermedades. ¿No? Frente a eso, ¿qué hace? Entonces, él dice, ¿no? Frente a la enfermedad del alma o de la mente. O sea, todo está viniendo a hablar. El mejor antídoto, dice, es la enfermedad física. O sea, solamente un tremendo dolor de muela, por ejemplo, o sea, ¡guau! Te pone en suspensión de eso. Entonces, lo ve por el lado, digamos, qué sé yo, irónico por decirlo. Entonces, si para algo me han servido estas enfermedades, es para poner en suspensión este tipo de, ¿cómo se llama? Oye, ni los yernos de Marx le entienden a Marx. Dicen, estos, ¿no? El Lónguez, Charles Lónguez, y el Paul Lafarguez, ¿no? Son cabezas huecas, teórica y políticamente hablando. Las haya igual. No entienden lo que dice Marx. O sea, ¿sí? Y tienen la posibilidad de discutir con Marx. Marx les explica al principio, bien, bien animado, todo eso. Y no, nada, no entienden. Esa gente no entiende. Imagínense el máximo del siglo XX que no ha servido clases personales de Marx. No es fácil. Por eso yo, a los marcitas del siglo XX, o sea, a los padres de los de siglo XX, al principio quería mandárselos a su casa. Pero después de tragarme todo esto, digo, no es fácil, no es fácil. Pero ya que tenés este tipo de, aparte, coraje, para decir, bueno, ahí está, esto es la instrucción de Marx y adelante a la lucha, todo eso, ¿no? No se lo entiende. Estamos viviendo una época similar. No se entiende a Marx. Y justo cuando necesitamos a Marx, el problema es político, ¿no? No es teórico. No es por darle en la torre, estos marxistas que están publicando ahora, cómo estudiar a Marx. Nosotros, ciertamente, desde 1849 hasta el mes de julio de 1857. Son ocho años, ¿no? Entonces, ha llegado a Inglaterra, ¿no es cierto? Y se pone a trabajar sistemáticamente ahora, ¿no es cierto? Tiene la posibilidad, ¿no? Al principio va a la City, digamos, va a la Bolsa de Valores, ¿no es cierto? Va caminando desde, este, a, ¿cómo se llama? Desde, cerca de Zócalo, va caminando a, por donde está la gente de la independencia, ahí está la Bolsa de Valores, va ahí, digamos, a la City, va caminando. Está más o menos cerca, ¿no? Entonces va, y él, ¿no es cierto? Lo que había leído, en teoría, ahora lo ve vivito y coleando. ¿Cómo funciona la Bolsa? No, ¿cómo caen los precios? ¿Cómo suben los precios? Las inversiones. Está viendo todo eso, ¿no? Y paralelamente tiene la posibilidad, y ahí lo dicen, ¿cómo se llama? Los biógrafos a partir de las cartas que él está leyendo, en este terminal, se me está pasando aquí. Dice, ¿no? A la Biblioteca de Londres llegan de todas las colonias inglesas y europeas todo tipo de información del movimiento de los negocios y del capital a nivel mundial. O sea, están todos los informes. Entonces, dice, a partir de la lectura de todos esos informes se puede tener un diagnóstico del movimiento del capital a escala mundial. Cuando se da cuenta de eso, agarra sus cuadernitos y como un chavo disciplinado todas las mañanas que se va a la primaria, igualito se va con su cuaderno. Va a trabajar para sacar apuntes y apuntes y apuntes y apuntes hasta que llegan 1857. Dice, bueno, todo esto hay que ordenar porque tiene cualquier cantidad de apuntes. ¿Cómo ordenamos todo esto? ¿No? Entonces, escribe un borrador para él tener una visión en conjunto de hasta dónde ha llegado él el resultado de sus investigaciones. O sea, este es un manuscrito para él. ¿Sí se entiende? O sea, no es todavía para la difusión. ¿No? Pero es producto no solamente desde 1843, sino ahora tiene otro tipo de acceso, otro tipo de información, otro tipo de acceso, otro tipo de información. Ahora que está en el centro de la economía mundial, por decir, está viviendo cerca de el downtown, cerca de Wall Street, que por ahí está viviendo, cerca del Billings, por decir, va caminando, porque Alberto conoce a mi vida ahí, en la New School, ¿no? Entonces, que se va caminando ahí, entonces, ahí va tomando, ¿no? Entonces, puede palpar, ahora sí, en real time, el momento del capital. Eso es lo que está presupuesto acá. Y es lo que vamos a seguir comentando. ¿Está bien? Entonces, nos detenemos acá, porque nos han pasado el tiempo. Gracias. Gracias.